Yo que te daba mi amor, y tú que me dabas el tuyo Y así teniendo tu novio, me dabas tus besos a puño Y así compartiste tu amor, queriendo al otro escogiste Llevándolo hasta el altar, conmigo nunca quisiste Y cuando pases por la plaza, te veo y quisiera seguirte Pero me acuerdo de tu infamia, y no quiero recordar Si acaso no puedes vivir, con tu marido querido Te espero aquí en mi corazón, para vivir sin martirios Si acaso no puedes vivir Con tu marido querido, te espero aquí en mi corazón Para vivir sin martirios Te espero aquí en mi corazón, para vivir sin martirios Te espero aquí en mi corazón, para vivir sin martirios